Soy Claudia Galarce, ingeniera agrónoma, egresada de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomás. Sí, fue intenso y muy entretenido. Fue como que tuve que adaptarme a tanta gente, distintas personas, conocernos y a la vez también partir al estudio, así fuerte, no como en el colegio, que era como un ensayo, y acá en la universidad a full. Y con ese contraste también de que era como la buena onda de los compañeros y lo difícil que era en sí la universidad, contrastarlo con el apoyo y la buena onda que se había generado con el grupo. Yo creo que la universidad está súper enfocada en la ética, en la ética y en la moralidad, en que todos nosotros lo hagamos. Creo que los profesores también nos inculcaron eso también desde el día uno, en que nuestro comportamiento tenía que ser ético y el ejercicio de nuestra profesión y también tenía que ser ético y moral. Éramos todos distintos, pero a la vez uno. Éramos como todos teníamos nuestra experiencia, nuestro sello, pero al llegar ahí como que todos íbamos por un bien común, que era estudiar agronomía, ir a las prácticas, a las clases, a catenito, actividades extra programáticas y eso yo creo como todos distintos convertidos en uno. Los profesores, lo mejor de la universidad, sin duda. Si bien son expertos en su rama, cada uno, son personas muy íntegras, en todo sentido de la palabra. Siempre están dispuestos a ayudar, siempre estuvieron las puertas abiertas de su oficina para quien quisiera resolver alguna duda o quisiera conversar tan solo. Y yo personalmente me apoyé mucho en la profesora Cristel, en el profe Carlitos, en el profe Javier. Todo en general eran muy buenas personas. También siempre nos transmitieron que nosotros podíamos lograr lo que nos propusiéramos, pero siempre con esfuerzo y con constancia. Importantísimo. Creo que uno pasa por etapas donde quiere renunciar. Y ellos están ahí apoyándote, prestando apoyo, ¿qué te puedo ayudar? ¿qué necesitas? Están ahí incluso hasta para escucharte. Recuerdo que en algún momento yo pensé en renunciar, en dejar la carrera y fui a la oficina del profe Carlitos, que ya no está con nosotros. Y me dijo que yo era capaz de todo y que lo único que me faltaba era organizar mis tiempos después de una charla muy larga. Pero al salir de su oficina me dijo que me prohibía renunciar a la carrera. Y aquí estoy, licenciada en agronomía. Muy buena. Muy buena. La verdad que agronomía cuenta con profesores y profesionales de primer nivel. Teníamos profesores, tenemos profesores de planta que son expertos, no sé, en frutales, expertos en hortalizas, expertos en economía también. Y también hay otros docentes que no son de planta, que tienen otro trabajo y vienen acá con nosotros a darnos clase, y expertísimos también, como el profe de entomología que trabaja en el SAC, el profesor de Filippi que trabaja en línea. Entonces son muchos los profesores que son expertos en su rama que no vienen a dar clase a la universidad. En los ramos prácticos era todo lo que veíamos en una sala de clases, lo teórico lo llevábamos a la práctica. Aquí había que ensuciarse, había que agarrar pala, no sé, el asadón, la carretilla. Había que participar y trabajar en equipo. Eso también rescato harto porque desde el día uno, con Agricultura General, nos hicieron grupos de personas donde teníamos que compartir durante todo el semestre y tener un cultivo a cargo, por ejemplo. No sé, ejemplo tomate. Teníamos un cultivo de tomate durante todo el semestre, teníamos que cuidar ese cultivo de tomate y era nuestro bebé, por así decir, del grupo, no sé, de seis o ocho personas. Era todo lo que veíamos en la sala de clases en terreno, que era lo más entretenido. Dos cosas muy importantes. Una es el trabajo en equipo. Desde el día uno en la universidad nos impusieron que teníamos que trabajar en grupos y creo que eso fue durante toda la universidad que trabajábamos en grupo y eso hacía que trabajáramos en equipo, que yo confiara en mi compañero y mi compañero confiara en mí y creo que eso lo pongo muy en práctica en mi trabajo el día de hoy. Creo que es fundamental el trabajo en equipo, el poder confiar en alguien. Creo que es súper importante. Y la segunda es el aprender, pero en la práctica. El ejemplo en mi trabajo, yo estoy en una viña, en el área de tecnología. Saber lo que es un trasiego, saber lo que es una mezcla, lo hice. Entonces lo aprendí, sé cuánto tiempo conlleva eso, sé cómo se hace. Entonces creo que la mejor manera de saber, de aprender, es la experiencia. Hacerlo. Yo creo que la capacidad de adaptarse ante cualquier escenario y también el poder entregar conocimiento de una agricultura sustentable y respetuosa con el medio ambiente. Yo creo que promovemos el ejercicio de la profesión con responsabilidad y con ética y moral. Creo que fue muy completa, muy completa con docentes, muy preparados, muy capaces, expertos y con una malla muy variada de cálculo, química, inglés, biotecnología, agricultura, morfo. Es una malla completísima. Y creo que el respaldo que tuvimos de los profesores, de los muy buenos docentes que tuvimos o que tuve, me dio una confianza del que podía salir al mundo y que me la podía. Que lo difícil que fue la universidad, porque fue difícil, lo pude llevar, me la pude, y fue gracias al apoyo de los excelentes docentes que tenemos. Uy, en altas cosas. Una súper interesante es la investigación. Creo que hay harto campo ahí por descubrir, aquí en Chile. Aparte somos una potencia, podríamos ser una potencia agropecuaria. Y otro campo también es el de los recursos naturales, ya que hoy en día está tan como en la palestra el tema de los recursos naturales. Otra opción puede ser la exportación, la producción y la exportación ya sea de fruta, hortaliza, o el área de tecnología, como la que elegí yo. Son muchas las opciones que puedes trabajar si estudias agronomía. O independizarse también es una opción. Soy planificadora enológica. Es una rama de la agronomía, muy entretenida. Si bien la carga laboral en algunos meses es muy ardua, la vendimia dura aproximadamente cuatro meses. Es reconfortante después, al final de esta temporada, culminar con una elaboración de unos vinos de la más alta calidad, premiados nacional y mundialmente. Y también es súper satisfactorio el ver un vino en el cual, o espumante, en el cual tú participaste en la elaboración. Verlo, por ejemplo, en una vitrina de supermercado, o en la carta de un restaurante, o en un comercial de ETV. Eso creo que es muy satisfactorio. Sí, tengo compañeros que se han independizado, compañeros que tienen consultoras, que le ha ido muy bien. Otros compañeros se han dedicado a la producción de plantas en vivero y también tengo un tienda que les va súper bien.